Gracias, buenas tardes. Dentro de las supuestas irregularidades, Manuel Jiménez menciona que su contrincante Luis Alberto supuestamente ha alquilado al menos cuatro casas frente a uno de los centros de votación que funciona en la Escuela de Japón de Santo Domingo Este y que también ha utilizado recursos del Estado para colocar propagandas a los vehículos e incluso en áreas protegidas y parques. Colocándole propaganda a los vehículos de obras públicas y afaltando como si él fuera el ministro de obras públicas o mínimo el alcalde del municipio. Jiménez entregó a la Junta Central una serie de documentos y una memoria que según él contiene videos y fotos de sus denuncias. Eso genera demasiada suspicacia y la Junta es su función, vigilar que el proceso se lleve a cabo sin alteraciones a los procedimientos y sin violaciones a la ley. El delegado político del PLD ante el órgano de comicios, José Ramón Fadul, respondió a esas acusaciones diciendo que las elecciones no se ganan en esta institución. El PLD no se ha distinguido por compra de votos nunca. Esa es una cultura que fue superada gracias a Dios. Es una cultura desde el siglo pasado. Manuel Jiménez pidió a la Junta investigar este caso y vigilar que este proceso de campaña se lleve con total transparencia. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.